Decía en un comentario del WhatsApp con una persona que mandó a pedir a INAPA que le mande agua. Pero hay una realidad que me he enterado justo el fin de semana y estoy tratando de ser parte de una solución. Y por lo que me atrevo a asegurar, sin que esto sientan los negociantes o de los vehículos de camiones de agua, ¿qué es contra ellos? No, es que debe existir por condición constitucional acceso al agua potable. Y el acceso al agua potable, existen instituciones en la República Dominicana que el Estado ha delegado esa función. Ciertamente nosotros tenemos una distorsión de esa distribución porque hay quienes la reciben y la malgastan. Y no tienen la más mínima idea de lo que se tiene entre manos en una etapa de la vida de la humanidad en que el agua se escasea. Y que es un recurso no renovable y que tiene implicaciones de la existencia humana. Sin agua es muy difícil vivir o definitivamente no habrá vida. Todo necesita agua. La naturaleza, el ser humano, todo. Entonces, lo que ha pasado aquí en San Francisco de Macorís, y escúcheme bien, es inaceptable que teniendo todos cuatro años que están terminando ahora del primer periodo, la institución llamada a preservar y a distribuir objetivamente el agua. Hoy se haya convertido en una costumbre que para tener agua en muchos sectores es mediante la compra de camiones que reciben el agua desde la misma planta que debe estar impulsando el agua San Francisco de Macorís. Y eso me aterra pensar que cuando tuvimos a nuestro amigo Logan aquí, Julio Lizardo, y si me está oyendo o alguien que se lo diga, que recuerde que tanto nos puso el punto de los barbuleros para la distribución correcta del agua, de ahí surgió que nosotros le llamamos papito a todo el mundo. ¿Lo recuerdan? Claro. Y que recibir el agua no sea por compra de camiones constantes, semanales. No dan abasto, señores. No dan abasto. Y ya han llegado a cobrar dos mil pesos. A mí me cobraron dos mil pesos. Dos mil pesos ya me cobraron. Entonces, ¿ustedes creen que es posible que uno se sienta conforme y bien? Y solo hago una referencia de lo que está pasando, porque lo que yo me enteré el fin de semana de propietarios de un edificio de seis apartamentos, son propietarios individuales, seis personas. Su último inquilino se mudó el viernes, un empresario importante del sector agrícola. Es insostenible. Ahí vivía un juez, ahí vivían empresarios. Y han decidido abandonar porque en la Piña 3, próximo al parque, una esquina después de aquí para allá, de la casa del obispo, no llega agua. Y saben que en el WhatsApp que ellos tienen de grupo, se podía ver, y se lo mandé al mismo Logan y se lo mandé a Marcos. Marcos siempre ha estado dispuesto a ayudar. Y eso se lo agradezco. Pero lamentablemente, hoy se ha perdido una fuente de ingreso de personas que tienen una inversión, producto de que no tienen agua. ¿Tú sabes lo que es eso? Es fuerte. Y saber que se suponía que la administración local debía de corregir eso de que no resultara un problema económico. La de vivir en un lugar que supone siempre hubo agua, pero después de la distribución y de reconexión y desconexión, no llega, se haya convertido que el negocio del camión de agua sea la única vía que tienen para tener agua. Y por lo tanto, no se puede exigir pago. Entonces, hay que sumarle al alquiler o a los gastos fijos en un hogar dos camiones por persona. Y si te lo cobran a dos mil, tú tienes que sumarle por lo menos. El que pagaba. Depende del edificio, mil quinientos pesos más. Tranquilo, que ya le dieron el bono de los mil quinientos. Bueno, señores. Resuelvan con eso. Y napa. Y voy a llamar a Marcos, se lo estoy pidiendo. ¿No te llegó a ti el bono de los mil quinientos? No. No, ¿por qué para personas de escasos recursos? ¿Escasos recursos? Pero yo no tengo tantos. ¿Tú has visto los perfiles? ¿Tú has visto los perfiles? ¿Cómo es? Los perfiles tú has visto. Tus recursos están escasos. Lo que tú viste ahí no son de escasos. No, ¿cómo tú lo ves? Francia, tus recursos están escasos. Como los de todos. Porque hemos ido menguando. No hay circulante que uno pueda decir, bueno, me está entrando. Muy difícil. Pero hasta uno se hace posible de conversar con su cliente y le tiene que dar el chance. Bueno. Muchísimas gracias, Francis. Finalmente. Es doloroso escuchar y permitir que como entidad del Estado te conviertas en el verdugo de toda una comunidad de seis apartamentos que no pueden vivir por falta de agua o más bien por el costo que tienen para comprar camiones de agua fijo, semanal. Así no se puede reconocer ningún servicio que está dando INAPA como eficiente o como prudente.